Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos Sean todos bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live En la plataforma en Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Las turbas El Frente Sandinista Arremetieron este jueves Contra el templo San Juan Bautista En Masaya Donde recién Iniciaba una eucaristía Celebrada por el sacerdote Jarvin Padilla Como parte De la jornada Del Santísimo Pero dedicada A las madres De presos políticos En huelga de hambre En la parroquia San Miguel Arcángel De la misma ciudad Más de 30 simpatizantes Se golpearon Con violencia La puerta principal Del templo Mientras del otro lado Los feligreses Se recostaron Contra las puertas Para evitar A que estos entraran La agresión Empezó cuando Un hombre con camiseta negra Golpeó a un feligres Que estaba a las afueras Del templo A él Se unieron otros turberos Y repartieron patadas Y golpes Contra el señor Amílcar Montenegro Quien ronda Unos 50 años Los feligreses Intentaron ayudarle Pero fue difícil Testigos Relatan que fue entregado A fuerzas policiales Que aparecieron En una patrulla En el forcejeo Otro de los turberos Guiñó la camisa De la periodista De confidencial Ivete Munguía Pero fue rescatada Por los mismos católicos Me estaban diciendo Que si quería mediación Del nuncio Y del cardenal Yo dije Que no quiero mediación Porque yo estoy En la iglesia Que es libre Y así Y así Y así Con mis pies Entraron A su iglesia Así tenía Que salir Libres Porque aquí No hay régimen Que nos pueda Encarcelar A como lo tienen Allá el pobre Padre Edwin Román Yo no quiero Mediación de nadie Porque somos libres Quiero decirle Que a Masaya Que le tienen miedo Le tienen miedo Y quiero Y quiero decir Que aunque No tenemos miedo No tenemos miedo No tenemos miedo Y a ustedes Están pidiendo El cambio De los sacerdotes De Masaya Si nos vamos Nuestra conciencia No fue comprada Somos libres Y actuamos Como pastores Como debo de ser yo Como sacerdote De la iglesia Sin dejarme Comprar de nadie Viva Nicaragua Libre Este jueves Los periodistas Nicaragüenses Lucía Pineda Aubao Y Miguel Mora Del canal 100% Noticias Fueron galardonados Por el Comité Para la Protección De Periodistas Ante ello Ofrecieron declaraciones A la Voz de América Las compartimos A continuación Y sobre todo Porque representamos A un pueblo Que está siendo Masacrado Está siendo reprimido Y está siendo Encarcelado Y torturado Todos los días En Nicaragua Creo que La atención De la prensa Internacional Particularmente La norteamericana Es de gran apoyo Para conseguir Lo que la gran mayoría Del pueblo nicaragüense Quiere Que es la libertad Obtenida a punta De una resistencia Cívica Y pacífica Una desobediencia Civil Que tiene que Terminar Con unas elecciones Adelantadas Justas Y transparentes Porque la gran mayoría Del pueblo nicaragüense Ya sabe Y la verdad Ya sabe Quien masacró A su pueblo Quienes fueron Los criminales Y está dispuesto A por medio Del voto A sacar a la dictadura Militar Sandinista Del poder En visitas A Washington Post A New York Times Ellos se admiran De la valentía El coraje Y también El ambiente En que hacemos Nuestro trabajo Que somos Pues Inspiración Para ellos Y Nos llevaron A la sala De redacción Del New York Times Estuvimos en la mesa De asignación A la hora De distribuir El trabajo Y con el objetivo Para que nosotros Conociéramos Más o menos Como es la distribución Y también para Servirles Según ellos Como ejemplo De inspiración En algún momento Porque Trabajar Bajo una dictadura Sabes Que salís Pero no sabes Que vas a regresar O te pueden matar O te pueden secuestrar Y meterte Pues a celdas Y totalmente Inhumanas A como nos mantuvieron Pues a Miguel Y a mí Por 172 días Darío Noticias Un grupo de estudiantes De las diferentes facultades De la Universidad Tomás Mor Realizaron este jueves Un plantón Dentro del recinto Universitario En protesta Por las arbitrariedades Cometidas por el régimen De Daniel Ortega En Nicaragua Especialmente Contra la Iglesia Católica Sosteniendo Banderas Azul y Blanco Pancartas Con frases Como Agua para las madres Libertad Para sus hijos Vasos y botellas De agua No son arma De destrucción masiva Y elevando Consignas Antigubernamentales Los estudiantes Se manifestaron Contra el régimen De Daniel Ortega Y Rosario Murillo La protesta En la Tomás Amor Se realizó Al igual que el miércoles En la Universidad Americana UAM En el parqueo Del recinto El grito De los estudiantes Se fue acompañado Por las bocinas De los automóviles Que estaban aparcados En el lugar Mientras lanzaban Globos azul y blanco En tanto Universitarios Y excarcelados Políticos Cancelaron este jueves Un plantón Que se realizaría En la Universidad Politécnica U Poli De Nicaragua Por el asedio policial Que inició Tres horas antes De la hora A la que estaba Convocado El plantón Darío Noticias Ante la Comisión Permanente De Derechos Humanos El doctor José Luis Borges De la Unidad Médica Nicaragüense Quien atendió A familiares De reos políticos Que iniciaron Una huelga De hambre En la Catedral De Managua Denunció Que sujetos Desconocidos Los secuestraron Desde el martes 19 de noviembre Y fue liberado La madrugada De este jueves Caminé De La Taquiza Más o menos 15 metros Hacia Lejos Y ahí Fui interceptado Por otro vehículo Donde Cuatro personas Cuatro individuos Tres varones Y una mujer Este Prácticamente Me obligaron a subir Con la cara tapada Me obligaron A subir al vehículo Me obligaron A agachar la cabeza Y me pusieron Un trapo encima Para que no viera Donde iba Luego Hicimos un viaje Que en la cuenta mía Empecé a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para tratar de ver Cuánto tiempo iba ahí Y calculo Que como vivía Al tres mil Eran por lo menos Como unos veinte minutos De viaje Lo que hicieron Y luego El vehículo Entró a algún lugar Y me sacaron De igual manera Con la cara tapada Y me llevaron A un cuarto Donde solamente había Una cama Y estaba en un baño Y ahí Estuve encerrado Prácticamente Hasta el día de hoy Las personas Nunca se identificaron A qué organización Pertenecía Pero entonces Empezaron A interrogarme Acerca de los datos Que tenía Mi celular Me enseñaron Varios números Donde me pedían Que dijeran Quienes eran Y qué función tenían Y yo prácticamente Empecé a decir No lo conozco No lo conozco Y luego Me llevaron Un celular De esos Que podría ser Un celular De los chicleros ¿Verdad? De los De los muy baratos Y Hicieron una llamada Con algunos De los números Que había en mi celular Y Dijeron que yo Estaba ahí Me comuniqué Con un familiar Y lo único Que le dije es Estoy bien No me han hecho Absolutamente nada No den más Información sobre Pero a partir De ese momento Y hasta el día De ayer Entraron a ese celular Un número Como de 60 Llamadas Cada vez Que alguien llamaba Me llevaban En el celular Y me preguntaban Si yo quería contestar Contesté tres llamadas Pero después Dije Pensé Que podrían estar Entrando Y entonces Empecé a decir Que yo no conocía Los números Que me estaban Llevando Darío Noticias La mirada de Europa Está sobre la difícil Situación que atraviesa Nicaragua Artistas y escritores Más allá de las fronteras Se exponen Al régimen De Daniel Ortega Y a las violaciones De derechos humanos Cometidas En contra de los Nicaragüenses El laureado Escritor Sergio Ramírez Mercado Ganador del Premio Cervantes 2017 Participó En un conversatorio En Granada España Donde expuso A profundidad La grave crisis Que enfrenta El país Ramírez Ex miembro Del Frente Sandinista Y vicepresidente De Nicaragua En la década De 1980 Sostuvo Un diálogo Abierto Con el periodista Daniel Rodríguez Moya El escritor Nicaragüense Se refiere A la apuesta Cívica vigente Para salir De la crisis Político Y social Donde las armas No son una opción Entre otras Reflexiones El diálogo Por poco efectivo Que parezca En determinados momentos Y vamos a escoger La resistencia De la gente Por muy bajo Presión Que parezca En determinado momento Que se manifiesta Muy poco Frente Al sacrificio De nuevo De una generación De jóvenes En Nicaragua Yo creo que quienes Critican El diálogo Dicen Estos son unos flojos Y estos Estos están vendidos A Ortega Porque le dan Espacios A Ortega Pues yo los quisiera Ver En la primera Cuando suene El primer disparo En Nicaragua En la primera fila El régimen En Nicaragua No va a cambiar Por la presión Internacional O por la opinión Internacional El régimen Va a cambiar Cuando se genere En Nicaragua Una voluntad Política Se complete Esta voluntad Política Que existe De Que se dé Un cambio Político Claro Que el respaldo Internacional Es muy importante Pero no es lo esencial Porque si no Habría que sentarse Allá A ver que dice La Unión Europea A ver que dice El gobierno De Estados Unidos A ver que dicen Los países Latinoamericanos Y si no dicen Ah pues Entonces no pasa nada Es al contrario Y mientras más Resistencia Hay en Nicaragua Y más demanda Democrática Y esa democrática Esa demanda Por un cambio Democrático Se deje De huir Con más fuerza Pues más reacción Internacional Habrá Analistas Se consideran Contundente El informe Divulgado Por la Comisión De Alto Nivel Para Nicaragua De la Organización De Estados Americanos Que revela Las medidas Al régimen De Daniel Ortega Que afectan El orden Democrático Constitucional De acuerdo A expertos Los resultados De ese informe Podría acelerar La presión De la comunidad Internacional Contra Daniel Ortega Y el Frente Sandinista El informe De la Comisión De Alto Nivel De la Organización De Estados Americanos Para Nicaragua Concluye Que las constantes Violaciones A los derechos Humanos Por parte Del gobierno Del presidente Daniel Ortega Evidencia Que hay una alteración Del orden Constitucional Que deteriora Seriamente El orden Democrático Es tan contundente El informe En donde se pone En manifiesto Lo que señala El artículo 20 De la Carta Democrática Que aquí hay Una alteración Del orden Constitucional Nicaragüense Una comisión Integrada Por el mismo Consejo Permanente Va a convocar Ya a una reunión De la Asamblea General Para que los cancilleres Decidan al respecto Lo que corresponda Que es lo que va a corresponder Precisamente La sanción La suspensión De Nicaragua Se anticipa Que la próxima semana La comisión De alto nivel Presente el informe En el Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Aunque el gobierno De Managua Aún no reacciona Al informe El diputado Oficialista Jacinto Suárez Califica como injerencista La posición De la OEA Mira La OEA Hace rato Dejó de ser Un organismo Responsable Y serio Y se ha Convertido En un instrumento De la política Norteamericana La Organización De Estados Americanos Ha exhortado Al gobierno De Nicaragua A retomar Las negociaciones Con la oposición Para resolver El conflicto Pero el gobierno Insiste que en el país Ya se restableció La calma Darío Noticias María Teresa Blandón Del Movimiento De Mujeres Y directora Del Centro Feminista La Corriente Se refirió Al informe Brindado Por la Comisión De alto nivel De la Organización De Estados Americanos Acerca de la situación De Nicaragua De acuerdo A Blandón Quien brindó Una amplia entrevista A la Plataforma Digital Artículo 66 Hay un respaldo Evidente De la OEA A la lucha De Nicaragua Por su libertad El informe Dice la analista Era un paso Necesario Para demandar Una negociación Seria Y una salida Pacífica A la crisis Con las conclusiones Expuestas Por la OEA Considera Se abren las puertas A la aplicación De la Carta Democrática Y confía En que se apliquen Esas medidas Por el bien Del pueblo Nicaragüense Este informe Que tiene la contundencia Que vos señalás Para nosotras Es una especie De respaldo De apoyo Claro Decidido Sin ambigüedades A la lucha Que hemos venido dando Desde la resistencia Azul y Blanco Y es un respaldo A nuestros reclamos Para parar Esta ola Terrible De violación De derechos Humanos Y para exigir Para demandar Para presionar Al régimen Ortega Murillo A que Se siente A negociar En serio Una salida Cívica Una salida Pacífica A la crisis Que enfrenta Nuestro país Yo creo Que apuesta A la política Del miedo Creo que Ortega Y su mujer Apuestan A que La resistencia Cívica Nicaragüense Se repliegue Se fragmente Se debilite Como consecuencia Del miedo Darío Noticias En Chile En Chile Aumenta La presión Para lograr Destituir Al presidente De ese país Sebastián Piñera Un grupo De legisladores De la oposición Ha lanzado Una acusación Constitucional Que podría resultar En la destitución Del mandatario Chileno Por su parte La policía Dijo a los medios De comunicación Que dejará De usar Balines Como herramienta Antidisturbios Tras las distintas Acusaciones De violación A derechos humanos La magnitud De las protestas En Chile Ha disminuido Pero la intensidad De los enfrentamientos Entre las autoridades Y los manifestantes Que continúan Exigiendo soluciones A la inequidad social En el país Sigue siendo la misma La policía nacional Acusada De torturas Y agresiones Anunció La suspensión Del uso De balines En operaciones Antidisturbios El general Director De carabineros Mario Rosas Hizo el anuncio En medio De la controversia Por los componentes De los balines Y del uso Que se les dio Como herramienta Durante las jornadas De violencia En consecuencia Solo podrá ser Utilizada Al igual que Las armas De fuego Como una medida Extrema Y exclusivamente Para la legítima Defensa Cuando haya Un peligro Inminente De muerte Para la oposición Chilena Esta y todas Las medidas Del gobierno Del presidente Sebastián Piñera Llegan demasiado tarde Mientras aumentan Las denuncias De múltiples Organismos Internacionales Incluyendo A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que constató Violaciones A los derechos De las personas Un grupo De legisladores Opositores Presentó Una acusación Constitucional Contra Piñera Una moción Que en el caso Improbable De recibir El apoyo De ambas Cámaras Del Congreso Nacional Podría llevar A la destitución Del presidente El mandatario Ha reconocido Errores En los procedimientos De funcionarios De la policía Pero se ha defendido De la acusación Constitucional Aduciendo Que además De no tener Ningún fundamento No aporta Nada al país Un país Que sin embargo Ya no solo Exige reformas Políticas Y acción Social Sino consecuencias Que eviten Que las faltas Cometidas Queden impunes Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por Habernos acompañado Recuerde Informarse A través De nuestro sitio Web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Salud Salud